Terrenos, 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 terras En estos terrenos de la Mayuca Terrenos, 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 terras En estos terrenos de la Mayuca Esta parandita salió de arriba De los paranderos de la Santa Ruta Y desatados venimos cantando Cantando agridados con mucha alegría Terrenos, 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 terras En estos terrenos de la Mayuca Terrenos, 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 terras En estos terrenos de la Mayuca Esta es la casa que yo le decía Al llegar a ella la plaza se abría Esta es la casa que yo le decía Al llegar a ella la puerta se abría Terrenos, 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 terras En estos terrenos de la Mayuca Terrenos, 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 terras En estos terrenos de la Mayuca Terrenos, 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 terras En estos terrenos de la Mayuca ¡FELI Senhor de tierra, cerrey no será! ¡En esos terrenos de la madrugada! ¡Ábreme la puerta que quiero entrar! ¡En esos muchachos de la santa ruta! ¡Ábreme la puerta que quiero entrar! ¡En los muchachos de la santa ruta! ¡En esos terrenos de la madrugada! ¡En esos terrenos de la madrugada! Esta casa grande tiene cuatro esquinas, en el medio tiene las tres avellas. Esta casa grande tiene cuatro esquinas, en el medio tiene las tres avellas. Esta casa grande tiene cuatro esquinas, en el medio tiene las tres avellas.